Boombox. ¡Oh, Asso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y esto es Titulares Deportivos en la noche de este martes 21 de febrero. Se jugaron dos partidos de la Liga de Campeones de Europa, un par de duelos interesantes de la Champions en Alemania y en Inglaterra. Sergio Badamont tiene todos los detalles de esta jornada y los dos duelos que se jugarán el día de mañana miércoles. Mi estimado Octavio, martes de Champions, de goles de lo mejor del fútbol europeo. Comencemos en Alemania, pues el Frankfurt que tuvo en la banca el colombiano Rafael Santos Borré recibió al sólido líder de la Serie A de Italia, el Napoli, en un partido que el cuadro italiano dominó de comienzo a fin. El de siempre, uno de los mejores delanteros del mundo, el nigeriano Víctor Ossimén abrió el marcador para los italianos al minuto 40 y al 65 Giovanni Di Lorenzo marcó el 2-0 definitivo que pone al Napoli con un pie y medio en los cuartos de final. Y en Inglaterra, en el partido del que todos estaban pendientes, Real Madrid dio un verdadero golpe de autoridad y tras empezar perdiendo 2-0, le ganó al Liverpool 5-2 y le puso todo cuesta arriba a los dirigidos por Jurgen Klopp. El uruguayo Darwin Núñez abrió el marcador a favor del Liverpool al minuto 4 con una verdadera joya, batiendo a Courtois con un hermoso taco en un gol para repetir una y otra vez. Luego, al minuto 14, Mohamed Salah aprovechó un gigantesco error del portero belga que prácticamente le regaló la pelota para que anotara el 2-0. A partir de ahí, todo para el actual campeón de Europa. Vinicius, como siempre, anotó el descuento al minuto 21 y al 36 empató el partido para el Madrid. En el segundo tiempo, Militao marcó al minuto 47 y en el 55 y 67, el delantero Karim Benzema selló el triunfo para el equipo merengue que buscará cerrar la serie en el Santiago Bernabéu el próximo 15 de marzo. Y se jugó el partido de ida de la Recopa Sudamericana. Independiente del Valle, en Ecuador derrotó un gol por cero a Flamengo y esperará ahora la vuelta para ver si es el nuevo campeón de la Recopa. Y en la Libertadores se jugaron dos partidos de la calificación. Nacional de Asunción del Paraguay jugó y le ganó 2-0 a Sporting Cristal de Perú. Mientras tanto, Curicó unido de Chile, como local, perdió un gol por cero frente a Cerro Porteño. Y llegó la hora de Camila Castiblanco que nos cuenta cómo le fue a la selección Colombia femenina que tenía un duelo amistoso en México y que además anunció que ya tiene un nuevo rival antes de jugar la Copa del Mundo. Octavio de la selección Colombia quedó subcampeona de la Women's Revelation Cup ante la selección local México, que sí se quedó con el título. En el último partido del torneo amistoso, la selección Colombia empató 1-1 con las mexicanas. Primero la tricolor se fue en ventaja con un golazo de Catalina Usme de tiro libre y luego México logró el empate con Estefany Mayor. Así las cosas, ambas selecciones terminaron con cinco puntos, pero México se quedó con el título porque tuvo menos tarjetas amarillas, tres en comparación con Colombia, con seis durante el torneo. A primera hora Nigeria se quedó con el tercer puesto al vencer 1-0 a Costa Rica. Y oyentes, este martes también se confirmó el nuevo amistoso de Colombia como preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Será el 7 de abril ante Francia en el estadio Gabriel Montiette. Y en el béisbol de las grandes ligas, el colombiano Dono Banzolano es nuevo jugador de los mellizos de Minnesota. El colombiano que estuvo la temporada pasada con los gigantes de San Francisco firmó por una temporada con el equipo de las Ciudades Gemelas. Si quieres opinar, debatir o compartir con nosotros, arroba boomboxco, arroba octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en una nueva edición de Titulares Deportivos. Sigan conectados con Boombox. Boombox.